Después de haber recorrido brevemente San Antonio de los Cobres, ahora sí nos vamos rumbo a la estación de tren. Para hacer esta excursión van a tener dos opciones. Pueden contratar desde la página oficial del tren a las nubes la opción que incluye un traslado de micro desde Salta Capital a San Antonio de los Cobres más el paseo en tren o directamente la segunda opción que es trasladarse aquí por sus propios medios y comprar solo los pasajes de tren, que es lo que elegimos nosotros. Llegamos a la estación San Antonio de los Cobres, son las 11 de la mañana, el tren sale a las 12, vamos a presentar los pasajes para poder subir. Es impresionante cómo cambió el clima acá, hace mucho frío y hay mucho, mucho viento, pero el día está completamente despejado. Ahora vamos a entrar a la estación para ir a buscar nuestros tickets y poder abordar el tren. Les recomendamos reservar la excursión con anticipación, ya que el tren no sale todos los días. A noviembre de 2021, la opción que elegimos nosotros costó 4.350 pesos por persona. La opción que incluye el traslado prácticamente sale el doble. Hay descuentos para residentes salteños y para personas con movilidad reducida. La opción que elegimos nosotros costó 5.350 pesos por persona. Para poder abordar, la verdad que el paisaje de acá es precioso. Desde este punto tienen una pintoresca vista al pueblo. Este tren es un ícono nacional único y forma parte de una epopeya de la construcción ferroviaria, que fue iniciada en el año 1920 por el ingeniero Richard Fontaine Maury. La magia de este recorrido alcanza los 4.220 metros sobre el nivel del mar. El nombre del tren a las nubes fue dado por dos estudiantes tucumanos que en los años 60 vieron las nubes de vapor de la locomotora en el tramo Salta Socompa. Sin embargo, como ya les comentamos en el video anterior, el recorrido de hoy es una experiencia muy distinta a la que se conoció años atrás, cuando el trayecto llevaba un día entero a bordo y el tren regresaba bien entrada la noche. En sus inicios atravesaba 29 puentes, 21 túneles y 13 viaductos. Hoy en día se aborda el tren solo en San Antonio de los Cobres, que junto al viaducto La Polvorilla son las únicas paradas que vamos a tener durante todo el recorrido. Buen día. Muy bienvenidos por esta puerta a la izquierda. Gracias. Subimos al tren y ubicamos nuestros asientos. Como todavía faltaban unos minutos para partir, fuimos a recorrer el vagón en el que pueden comprar souvenirs y recuerdos. Un poco más adelante encontramos el vagón comedor. Ahora sí, ya estamos listos para partir. Música Música Mientras avanzamos, les contamos que el tren tiene una capacidad para 468 pasajeros y alcanza una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. Al ser un tren turístico, el recorrido se encuentra guiado y en diferentes idiomas. Teniendo en cuenta la altura alcanzada y los posibles apunamientos, también cuenta con asistencia médica a bordo. Una de las características de este ramal es el principio de adherencia de las ruedas a las vías, sin sistema de cremalleras que son utilizadas por las formaciones ferroviarias para poder trepar en las alturas. El tren a las nubes tiene un trazado de zigzags, espirales y rulos en las vías dispuestas de una manera especial, permitiéndole no utilizar ruedas dentadas, ni siquiera en las partes más empinadas de la subida. El tren a las nubes tiene un trazado de la subida. Nos estamos acercando a Mina Concordia, que se encuentra a tan solo 50 metros de las vías del tren. Esta mina tuvo sus inicios a fines del siglo XIX. Está cerrada desde hace años. Se la conocía como la Mina de Plata del Rey, dado que era plata lo que originariamente se extraía de ella. Se la cerró por primera vez cuando se produjo una explosión donde murieron 15 trabajadores. Casi 90 años después, se la reabrió y se la conoció como el Socavón de los Muertos. Pero sus galerías se inundaron, por lo que se la denominó un Ojo de Agua, y se cerró definitivamente casi a fines de 1986 por el peligro que implicaba. Aquí el tren se detiene para realizar una maniobra ferroviaria, donde se desengancha junto con el primer vagón y cambian la orientación. Para esto, se coloca la locomotora detrás de la formación y de esta manera la empuja en su tramo final hasta llegar al viaducto La Polvorilla. Una vez allí, queda lista y en posición para el regreso. No se preocupen por las vistas, ya que al momento del regreso, los guías indican a los pasajeros que se sentaban en las hileras de la derecha, que pasen a la izquierda y viceversa. Así todos van a poder tener ambas imágenes del recorrido. Estamos llegando al punto culminante de este trayecto, el lugar que tanto deseábamos conocer. A lo lejos, ya podemos ver el viaducto La Polvorilla. A lo lejos, ya podemos ver el viaducto. La Polvorilla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!